Oh, bien, supongo que eres mi pequeño niño, ven aquí. Y les juro que esto es solo relleno y no estoy bajo los efectos de alguna clase de droga o algo así. ¿Qué tal, televidentes? Soy Daiki, su cabeza de TV favorita. Y hay algo que detestó en Latinoamérica, aparte de la pobreza extrema, la corrupción y el sistema educativo mediocre. Es nuestra manía de copiar todo lo que hace la comunidad inglesa. Es que decimos que ya es algo externo, ya automáticamente es mejor y bueno. Haciendo que la gente latinoamericana, queriendo imitar estas acciones, se vean muy estúpidos. Y el día de hoy les traigo un caso de este estilo. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal para que me subas el ego y la cantidad de números. Deja tu like para que YouTube recomiende este video. Y si soy de tu total agrado, puedes visitarme a Twitch, donde hago cosplay de esquizo en Jabotel. Soy esquizo, bro, soy esquizo. Oh, qué esquizo. Mira. Soy esquizo, bro, soy esquizo. Soy esquizo, bro. O mato caballos de Minecraft con amigos. Mi refri, paquetes de Jackal. Juan, mato a Juan, lo sacrificamos a Juan, bro. ¿Quién es ese güey? Juan, mira, mira, les traigo a Juan, les traigo a Juan. ¿Dónde está su lazo de mierda? Aquí está. Es que, míralo, qué bonito, qué bonito. No, ¿qué hiciste? No, no. Qué lindo. Me mato a Juan. Todo esto y más en la descripción de este video. Y recuerda, Rockstar, en 20 años te vas a arrepentir más de las cosas que no hiciste que de las que sí hiciste. La vida es una. Disfrútala. Eres un Rockstar. No le tengas miedo al éxito. Y ahí... Podría ponerme a hablar de la forma incorrecta de usar el término Rockstar y esa mierda. Pero es que supondré que cada quien es libre de hablar como se le hinchen los huevos. Así que yo haré lo mismo. Con el término TikTok era sacos de boxeo. Dejando esto de un lado, este usuario no pasa de ser solo una cuenta más del montón de supuesta motivación personal. Se podría comparar fácilmente con una cuenta de Instagram o un canal de supuesto emprendimiento que te dice consejos más inútiles sacados de imágenes de Pinterest, como verán a continuación. Y recuerda, Rockstar, la vida es un ratito. Las personas no son eternas y las oportunidades se acaban. Así que di, haz y quiere hoy todo lo que puedas porque chance, mañana ya no se pueda. Y ahí... Y vuelvo a recalcar, es el mismo tipo de contenido que hacen los de mentalidad de tiburón. La diferencia es que uno te va a hacer que pierdas dinero haciéndote comprar sus cursos y el otro solo hará que pierdas las neuronas. Generalmente este tipo de videos solo te van a decir algo muy estúpido para alegrarte o motivarte. O en algunos casos subirte el ego, que bueno, eso realmente no te sirve de nada y son consejos bastante inútiles. Y recuerda, Rockstar, un día conoces gente nueva y te alejas de otra. Ayer tenías mil crisis de existenciales y hoy todo es felicidad. Ayer te dolía el alma y hoy tienes unas ganas inmensas de comerte al mundo. Así es la vida, disfrútala. Eres un Rockstar. Y ahí... Claro, Rockstar, solo hay que ignorar nuestros problemas mentales y de la vida en general. Aparecer lo que queramos sin esperar consecuencias y no cuestionarnos el por qué la gente se va sin preguntarnos. Si es culpa de ellas o nuestra para aprender de nuestros errores y seguir adelante. Es como que esta clase de cuentas viven en un mundo imaginado de Disney donde todo es felicidad y lo peor que te puede pasar es que ya has discutido con un amigo por alguna estupidez. Y realmente creo que las personas que dan este tipo de consejos no están ayudando, sino todo lo contrario. Haciendo ver un mundo falso y sin problemas o con problemas muy, muy simples. Y recuerdo a Rockstar, algún día todo eso que deseas antes de irte a dormir será realidad. No te rindas, tú confía. Y ahí... Cosas como estas es a lo que me refiero. Es como una respuesta conformista a la duda de cómo cumplir mis sueños o algún día lo lograré. Lo que dice este chico en pocas palabras. Bueno, tampoco es que haya dicho gran cosa y dudo que tenga la capacidad de hacerlo. Ya que lo único que puede hacer es leer frases de las publicaciones de Facebook de su tía para decir después, yay, al final. Que no necesitas hacer nada para conseguirlo. Y ese es el problema. Que su contenido no tiene sentido. No es algo del que puedas aprender o recibir consejo. Tampoco es entretenido ni mínimamente gracioso. Es que realmente no lo comprendo que este chico se haya vuelto tan viral. Supongo que el internet es raro. Es muy, muy raro. Y recuerda Rockstar, atrévete a ser diferente. No quieras encajar, rompe el molde. Muéstrate tú tal y como eres. Porque ahí está tu magia. Eres un Rockstar. Más esencia y manos a apariencia. Y ahí... Lo dice mientras él es un calco y copia de miles y miles de tiktokers que hacen su supuesto consejo del día o motivación del montón. Típico coach personal. Realmente patético. Y recuerda Rockstar, deja de perseguir eso que tanto deseas. Sea una cosa, sea una persona. Lo que es para ti siempre llegará. Eres un Rockstar. Deja que fluyan las cosas. Así es Rockstar, no tengamos aspiraciones a nada. Y esperemos aquí a que todo fluya sin intervenir. Porque la magia de, no sé, creo que horóscopos es la nueva religión juvenil. Hagan su trabajo de traernos las cosas a la comunidad de mi cama. Y recuerda Rockstar, suelta esa necesidad de que los demás te aprueben. Déjate vivir ese sueño que muchos te dijeron que no puedes. Comienza esa idea que dejaste porque muchos no confiaban. Eres un Rockstar. La única aprobación que necesitas es la tuya. Y ahí... Creo que este clip habla por sí mismo porque solo les dices lo que quieren escuchar y no realmente las cosas que deberían escuchar. Y recuerda Rockstar, es mejor vivir diciendo te acuerdas que vivir diciendo te imaginas. Y ahí... Es que realmente digo que estos videos son más inútiles que nada. Fácilmente puedes agarrar una imagen y ponerla ahí y va a ser lo mismo porque no aportas nada. Solo que los haces accesibles para ciegos que no pueden ver las pantallas de sus celulares y saber lo que dicen. Daré mi opinión sobre el movimiento general. Sobre todos los Rockstars y toda esta basura. Esta cultura Rockstar hace resumidamente personas que se sienten diferente a los demás. Sienten que son lo más a lo que se puede aspirar. Y claro, no veo el problema que te quieras sentir superior a los demás. Solo ten buenos motivos y no estupideces como que soy un Rockstar y nunca me enamoro. Porque hay chicas y chicos que piensan que el no querer tener afecto te hace más genial o eres más superior a los demás. Solo es un movimiento más del montón creado por gente de mi edad que aún está en busca de una identidad personal. Intentando agradarle a todo mundo o al menos a un sector de la población buscando una cierta aprobación del internet. Así matando sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Solo para ser el más, entre comillas, genial o con más seguidores de TikTok o de alguna red social estúpida. En fin, hasta aquí el video de hoy. Disculpen mi ausencia de casi un mes, pero es que pasaron muchas cosas en mi ámbito personal. Pero ya estoy de vuelta con ganas de hacer más contenido para ustedes y sacar videos. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!